Te la toco de primera, vos si querés la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color No importa cuál sea el color No importa cuál sea el color